Este artista que viene a continuación definitivamente ha trascendido más allá de los mares Que llegue a Pegatilana con el Pachá desde los escenarios de Imaginativa Chavo, Flow Está noqueado, Hany, soy muy duro, Manesos El alumno superó al maestro En regreso, pañajón Shadow, Flow En el área Acabo de irme de tu casa y ya me quiero devolver Estoy tan aferrado a ti que puedo enloquecer Es que si no te veo me desespero Mami, siento que me muero Si paso un día entero sin besar esa boca Tú eres la loca que quiero en el mundo entero Sepa lo mucho que te quiero Y quiero tenerte conmigo de enero a enero Lo que sentimos en el mundo entero con dinero Pa' que sufran Todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Pa' que sufran Todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Ey, y yo no sé lo que me pasa Pero yo me descontrolo cuando no estoy contigo Mami, tú eres la que me mata Que rápido pasan las horas cuando tú estás conmigo Y tú Yo necesito lo que tú me das Si estoy contigo no me falta na' Ya nunca, nunca me vaya Deja que te estoy esperando en el área Déjame un beso que me dure hasta el lunes Dame un abrazo que me deje tu perfume Pa' estar doloroso cuando fumes Y recordar que yo te estuve mi baby girl Déjame un beso que me dure hasta el lunes Dame un abrazo que me deje tu perfume Pa' que sufran Todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Pa' que sufran Todito lo envidioso Abrázame fuerte y bésame Pa' que se pongan celosos Ey Pide lo que tú quieras Que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Y si tú me pido un avión Te lo compro, te lo compro Te lo compro Ay, 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 cuando ella me ve No sabe ni qué hacer Y se me pone de espalda como pa' que le dé Ay, 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 cuando ella me ve yo la acuerdo que se con el alfa buloba tengo la bolsillo con cosas ponte con te ponte de espalda en la perra negra tú no andas el rato y con perla no se canta también queda verdad que se te manda la leche como yo te tengo que me encanta te prendo tu mesa y de tu es tu mamá poposo, peligroso los ojos de gusto contigo me lo gozo poposo, peligroso los ojos de gusto contigo me lo gozo poposo, peligroso los ojos de gusto contigo me lo gozo poposo, peligroso mami si, si tu supieras que yo tengo lo mío pide lo que tu quieras ay mami si, si tu supieras que yo tengo lo mío pa' allá fuego, bomboso peligroso los ojos de gusto contigo me lo gozo poposo, peligroso eh poposo, peligroso los ojos de gusto contigo me lo gozo poposo, peligroso los ojos de gusto contigo me lo gozo oh oh si tu tienes la cuenta en cero pa' que te pone a forzar tu tienes los bolsillos en cuero pa' que te pone a frontear así en fi están cooperando en fi Ella se vuelve loca cuando yo me la parejo Porque sabe que yo tengo la de cien O sea que tu presumes y que es que tu mami chula Se retoque los tigres me olen bien Él te manda parando tantas Tú no ves como uno va a mirar En tu banda Fuego La calle yo la prendo en fuego La discoteca prendo en fuego Avísamela a todos los camareros Que mami nos prendemos de nuevo Fuego La calle yo la prendo en fuego Mami llegamos a darme el cuidero Mami no te preocupes por el dinero Mami no te preocupes por el dinero Mami no te prendo en fuego Que esto es todo bajo un lidero Mami chula nada más Si tú no tienes dinero Que se haga dice En finita Operando 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 En finita Operando 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 Dice Que fue lo que yo te hice Que ese odio por mi no se te va Pa' que tu te pongas a hablar mal de mi No le veo la necesidad No Yo que trate pila de aguanta Tu pila de tu pideces Yo que trate Parece que no Todo el mundo termina con lo que merece Al final Está bueno que me pase Puerta con mi ridiculeces Yeah Le está llevándome De este corazón Que nunca me obedece Oye Oye Cruy raya conmigo Cruy raya Vamos que se oiga Dice Y que no te des pa' buscarme ¿Por qué? Si me viste con otra No reclames Que tú fuiste un juego Que ya yo gané Yeah Si estás pensando en mi Cambiar de plan No quieras que te perdas Y que no te des pa' buscarme Si me viste con otra No reclames Que tú fuiste un juego Que ya yo gané Yeah Si estás pensando en mi Cambiar de plan No quieras que te perdones No Y que paso con todo Lo que tú me decías Que yo era tu perro El que te humedecía Vamos Así fue la mola Tras que amanecía Dándote la vela Que te merecía Róbame un día Sí Elige el día Que voy en la polcha Yo te recojo Y le damos En bacanería Róbame un día Yo quiero todo el mundo Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Uno, dos, tres Tengo lunes y martes libre Y tú nunca decides Si fui tu hombre una vez No sé por qué te cohibes No puedes negar Ni disimular Que soy tuyo mío Yo tampoco he podido olvidarme Dice Yo tengo lunes y martes libre Y tú nunca decides Si fui tu hombre una vez No sé por qué te cohibes No puedes negar Ni disimular Que soy tuyo mío Yo tampoco he podido olvidarme Róbame un día Sí Elige el día Que voy en la polcha Yo te recojo Y le damos En bacanería Yo sé que el que te lo está haciendo Ahora no lo hace Como yo te lo hacía Oye Hoy un buen día Hoy un buen día Ese tipo que tú tienes ahora No corre No tiene bujía Escríbeme en privado Cuando quieras Y hacemos alguna avería En la cara En la cara se te nota Que te gusta lo que yo te propongo Yo te libero el estrés Tranquila que yo te lo pongo Róbame un día Hoy un buen día Paso una lojera De esa que sabemos Y salí de la monotonía Porque tú no sales esta noche Dispuesta a cumplirme Un par de fantasías Me gusta tu perrería Vámonos de amanecía A mí tú no me engañas Si con el pensamiento Ya le fuiste infiel Te conozco y sé que me extrañas Uno, dos, tres Yo tengo lunes y martes libre Y tú nunca decides Si fui tu hombre una vez No sé por qué te cohibes No puedes negar Ni disimular Es lo tuyo y mío Yo tampoco he podido olvidarme Yo tengo lunes y martes libre Y tú nunca decides Si fui tu hombre una vez No sé por qué te cohibes No puedes negarme Pero eso es un buen life Es el culo mío Yo tampoco puedo olvidarme Pero eso es un buen día ¡Aplausos fuerte, fuerte Para el Charo Blu!